El Cruce de Donas, por favor. El Cruce de Donas 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 Muy buenas, muy buenas tardes mi gente De esa manera continuamos la presentación el día de hoy acá en el local de Guadalina Internacional Gran aniversario de los amigos del Centro Musical Pomapata, los pioneros Y campeones y campeones presentes en ese gran momento en el premio de Pomapata Lo mejor de lo mejor en el Guadalina Internacional mi gente Comandante campeones, las van sus tíos presentes en el día de hoy Un saludo para nuestra gran amiga Carmela Buenas tardes 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.